Primeramente agradecerla por el llamado donde en realidad cuando yo hago un llamado a su persona y a la emisora de Tarapoto Noticias, más bien quiero agradecerle por su rápida atención y el malestar que estoy reclamando, como siempre soy la persona indicada, porque los demás vecinos creo que no son las personas que podrían hacer este tipo de reclamos. A mí me preocupa este que la empresa encargada de hacer los cambios de estos postes, me preocupa de que había, han dejado sin terminar la obra como debe ser, más aún cuando es un poste de gran envergadura que me expongo yo, no solamente yo, mi familia, sino todos los peatones que podría hacer en algún momento, en algún momento, es más, siendo frente a una institución pública del estado que es un colegio Francisco Izquierdo Ríos, que alberga más de 3.000 alumnos, que tú sabes como nadie sabe cuándo va a pasar, qué momento se va a dar el caso, pero sin embargo con este poste se ve que en realidad, como tú sabes el otro día, hará un mes o dos meses que se ha dado el sismo, que no se ha movido como si fuera una maja y esa profundidad que lo han hecho no es lo adecuado, porque debería ser por lo menos unos dos metros de profundidad para tener mayor seguridad. Y ahí es casi medio metro. Algo así medio metro que no, no, no atiende a tener seguridad y es una irresponsabilidad. Y como tú ves, han dejado un trabajo desordenado tapando las cunetas que el agua no puede ni pasar, es trabajo de uno, eso es cierto, pero yo conozco empresas que en verdad cuando hacen un trabajo dejan ordenado y bien terminado como debe ser una persona y demostrando su trabajo de responsabilidad. Señora Rosabra, ¿cuál es la empresa que estaría ejecutando ambas? El poste de alumbrado, el poste de alumbrado público no la podría decir quién es, pero lo que es el poste de alumbrado, es un poste de cemento concreto que no sé qué empresa será. Usted ha logrado conversar con alguien de la empresa diciéndole que usted va a llamar a la prensa y le han dicho que van a dar solución. Así me dijo, es que lo van a dar un acabado y no lo van a dejar así. Entonces yo les digo que tienen que dejar terminando para que se tenga mayor seguridad y no estemos poniendo el arriesgo nosotros como personas o los peatones frente a un colegio que en realidad estamos preocupados. Señora Rosabra, ¿para colmo han dejado el material que sacaron de la excavación de tierra? Por eso justamente les digo, es una irresponsabilidad de la empresa que no tienden a demostrar su responsabilidad de orden, porque a lo que ves han dejado llenando la cuneta como tú ves el agua detenida, yo limpio mi cuneta, jamás en la vida van a encontrar que mi cuneta está sucio, todo limpio, pero sin embargo han puesto el montículo de tierra para que el agua no pase y todo un desorden. La verdad que me da mucha pena. ¿Usted continuará con, de ver alguna irregularidad, continuará con esto, señora Rosabra? Claro, por supuesto que sí, yo estoy permanentemente al cuidado de donde uno ver a alguien comete la irregularidad y estamos atentos a verdad que las cosas salgan bien y que vivamos de una forma ordenada prácticamente, haciendo un efecto multiplicador para que las autoridades también tengan en cuenta esto.